Ya tenemos unas primeras 48 horas de la repercusión de las medidas que tomó el gobierno a partir del fin de semana. Del recrudecimiento monetario. Exactamente. Bueno, lo que pasó ya todos más o menos lo sabemos, y bueno, vamos a tratar de explicar por qué pasó lo que pasó. A ver. Es decir, lo que hubo fue una baja en la cotización del dólar, de los dólares alternativos, no del oficial, porque ese oficial tiene un monto fijo que lo maneja el Banco Central. Sí. Pero los dólares alternativos financieros, el blue, contado con liquidación, MEP, bueno, todos esos nombres que conocemos, bajaron la cotización. Estaban en 1.500, más o menos, y bueno, bajaron, depende de 100, 150, quizás hasta 200 pesos en las primeras 48 horas. Y por otro lado, lo que hubo fue una caída del valor de los títulos públicos y un aumento del riesgo país. Bien. Entonces, ¿por qué pasó lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar en adelante? La caída de los dólares tiene que ver con la decisión del gobierno, que ha dicho lo siguiente, dólar que entra del comercio exterior, en lugar de ponerlo en las reservas del Banco Central, los voy a usar para intervenir en el mercado paralelo de dólares para que baje la cotización. Sí. En el mercado financiero. Sí, financiero. Sí, sí. Pero digo paralelo al oficial. Ah, sí, sí, sí. En ese sentido, porque no hay un solo mercado. No, está claro. Está claro. Entonces, muy bien. Ahora, te van a ir cayendo las reservas. Claro. Entonces, ahí viene el primer problema. Ante el hecho de que el Banco Central dijo eso, en lugar de engrosar las reservas del Banco Central, ¿qué es lo que sucede? Teóricamente, el gobierno había dicho que con el incremento de las reservas del Banco Central las iba a utilizar para pagar la deuda que tiene el gobierno nacional con los distintos acreedores, bancos internacionales, bancos internacionales, fondos de inversión, el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante esa evidencia de que no va a incrementar las reservas, lo que pasó es que los bonos de la deuda, en lugar de mejorar de cotización, cayeron. Y la contracara de que caigan en los valores de los bonos es el aumento del riesgo país. Hasta acá estamos claros. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, esto, desde el punto de vista de los instrumentos monetarios y financieros, es así. Pero como detrás de estos instrumentos hay empresas, hay fondos, etc., evidentemente, aquellos que consideran que se ven perjudicados por esta medida, salieron a decir toda clase de análisis y de críticas a la medida, y entre ellos están, en primer lugar, quienes, los exportadores, que si hasta ahora no liquidaban, van a tener un dólar más bajo, porque no olvidemos que a los exportadores le dan 80 por el mercado oficial y 20 por el mercado financiero. Sí. Si baja el valor del dólar financiero, evidentemente la van a dar. Entonces, lo primero que hay es una actitud de mucha crítica del sector, digamos, vinculado al campo y vinculado a las exportaciones de bienes, vinculados a estos como la soja, trigo, maíz, etc., etc. Los otros que salieron a criticar son los fondos de inversión y los bancos que dicen, no, muchachos, ustedes me han dicho que el dólar que entra queda en el Banco Central y solamente se va a usar para pagar la deuda. Ahora dicen que ustedes lo van a gastar en controlar el mercado de cambio. A mí eso no me gusta porque el Banco Central, y eso lo dijo ayer en un informe el vicepresidente del Banco Central, dijo que las reservas del Banco Central están en posición negativa. Entonces, si está en posición negativa y encima cuando entre un dólar lo van a vender automáticamente en el mercado financiero, evidentemente las posibilidades de cobrar la deuda se dilatan o se disipan, etc., etc. Y el FMI lo mismo, que el fondo en todos sus informes dicen, tienen que aumentar las reservas, muchachos, aumenten las reservas, etc. Y además un FMI que criticó en su momento a quién, a Sergio Massa y al propio actual Ministro Caputo cuando estaba en el gobierno de Macri, porque habían hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahora el gobierno de Millet. Es una receta repetida esta, ya se usó otras veces. Claro, es una receta repetida, pero que llevó en su momento a fuertes críticas, entre otros por el actual presidente que en la campaña electoral criticó muchísimo al Ministro Massa porque decía que estaba dilapidando o fumándose los dólares de las reservas para mantener o tratar de mantener y que no se dispare los dólares financieros. Entonces, esa es la situación actual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se abrió una nueva etapa ahora, porque mientras hasta ahora todo parecía que el gobierno iba a juntar reservas, nos enteramos que esas reservas están en números en rojo. Y en segundo lugar, que el pedido de Caputo al FMI para que le amplíe los créditos y los préstamos para levantar el cepo, ahora el FMI, como en su momento con Macri, como en su momento con Alberto Fernández, ahora le va a decir, yo no voy a aumentar el préstamo a la Argentina para que vos utilices esos dólares que yo te tendría que mandar para que vos trates de bajar la cotización de los dólares financieros. Entonces, se ha abierto un panorama de volátil, de incertidumbre, una nueva etapa dentro lamentablemente de esta crisis que, lógicamente, no es nueva. Viene de la época de Cristina, pasó por la época de Macri, pasó por lo de Alberto Fernández, y ahora, a seis meses y algo, o casi siete meses, del gobierno de Milley, estamos nuevamente hablando exactamente de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Hablamos de lo mismo, del riesgo país, de que sube el dólar, de que... No estás harto, Ismael. ¿Cuántos años hace que haces economía? Como 40 años, ¿no? ¿45? Sí. ¿Más o menos? No, no, no reveles mi edad. No, 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 de ninguna manera, no sería tan poco caballero. No, te la dije en chiste. No, sí, no. Vos calculá que yo estudié economía a los 18, 19 años, entré en la universidad. Claro, claro, es un montón. Y fue hace mucho tiempo. O sea que... Más de 45 años. O sea que... Ya 45 años ya estaba... Curtido, curtido. ...el laburando de periodista de economía. O sea que cubriste el Rodrigazo. Sí, 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 el Rodrigazo lo tengo más fresco que... Claro. ...que muchas cosas familiares. Vos sabés que... Yo era muy chiquito. Bueno, tampoco... Sí, nueve años tenía. El Rodrigazo, digamos, a la audiencia fue en el año 75. Sí. Rodrigazo viene por el nombre del ministro de Economía, que se llamaba Celestino Rodrigo. Sí. Que un día se levantó y la gente se enteró de que las tarifas iban por las nubes. Y bueno, dislocó y eso provocó el Rodrigazo con la gente en la calle y todo lo demás. Y llevó prácticamente a la propia renuncia de Celestino Rodrigo, ¿no? Sí, y el inicio de la caída del gobierno. Y el inicio de la caída del gobierno con ese sangriento golpe militar. Que bueno, mejor no sigamos hablando del tema. No, está claro. Pero lo que no me acuerdo es qué hizo Rodrigo con el tipo de cambio. Me acuerdo lo de las tarifas. No, no, también de evaluación. Todo, fue todo un paquete grande. Todo, 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 todo. Todo de un solo golpe. Y te levantabas, te fuiste a dormir a la noche con un panorama y al otro día era terrible la caída del salario y todo lo demás. Y bueno, lógicamente la gente que tenía fresco el cordobazo, que tenía fresco el rosariazo, bueno, todas esas movilizaciones contra la caída del salario y la pérdida de empleo, bueno, la gente salió nuevamente a la calle a protestar por las medidas que estaba tomando el gobierno de Isabelita, con el nefasto López Rega, ahí, que lo fue a buscar a Celestino Rodrigo para ponerlo en el gobierno. Sí.